El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, recargó que los detenidos en Aquila serán procesados conforme a la ley y que su gobierno no cederá ni negociará su libertad. La Procuraduría General de la República, donde ellos están leyendo sus declaraciones, que puede ser que los dejen en libertad, dependiendo de los elementos con que cuenten, y son consignados, corresponderá a un juez decidir. Pero si la pregunta es que si nosotros vamos a negociar esta situación, no la vamos a negociar. El mandatario michoacano dijo que las condiciones están dadas para que a más tardar el martes el alcalde de Aquila tome posesión de la presidencia municipal. Para Guasar TV, Sandra Saenz. El delegado de la Secretaría de Gobernación en Michoacán, Rogelio Caballero Meraz, dijo que el apoyo a la seguridad que prestan habitantes de comunidades michoacanas no debe ser argumento para el surgimiento de grupos armados. Es un proceso complicado, pero en el cual están ellos comentando el porqué de la formación, cómo ellos pueden actuar, pero lo que les pide el gobierno estatal y federal, que sí coadyuven, que sí colaboren, pero las únicas personas facultadas legalmente para estar armadas son las Fuerzas Armadas. El funcionario federal dijo que ante los sucesos registrados durante los últimos meses en Michoacán, con el surgimiento de grupos armados, se debe analizar puntualmente el apoyo que presta la población a la seguridad. Para Guasar TV, Sandra Saenz. En Michoacán, la reforma educativa va con todo, sin importar costos políticos o sociales. Surmayó el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García. Pero ya lo dijimos nosotros, vamos con la reforma educativa. Si tenemos que enfrentar un costo que ya lo estamos enfrentando, lo vamos a asumir. Muchas gracias. Cuestionados sobre la posibilidad que en la entidad se pueda afectar el inicio del ciclo escolar por el rechazo de la CENTE a la reforma, el gobernador y el secretario de Educación, Jesús Sierra, coincidieron que no hay indicios que una situación así esté en puerta. Para Guasar TV, Sandra Saenz. El Partido de Trabajo en Michoacán alista foros de información entre sus agremiados sobre los puntos que rechaza la iniciativa de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. Estábamos creando conciencia en la gente que si no hay necesidad de que en los artículos 27 y 28 se manejen contratos para los empresarios extranjeros, sino que hay condiciones en que el país pueda seguir trabajando estos hidrocarburos y poder salir adelante. La inversión se puede sacar de aquí, de nuestro país. La legisladora reiteró que el PT buscará que no proceda a lo que considera un atentado al país. Propone también el cese de las actividades del Pacto por México al considerar lo contrario a los intereses de la nación. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet Licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho Las Especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos Las Maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia Además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora Destellos de la belleza del arte y la cultura de los ocho pueblos mágicos que tiene Michoacán ofreció la Universidad de Morelia este viernes a través de una muestra artesanal gastronómica organizada por los alumnos de la Licenciatura de Turismo Cultural Y queríamos traerle a Morelia un pedacito de esta magia de todos los pueblos Los ocho pueblos mágicos resguardan toda la cultura que tiene Michoacán Alumnos y docentes de Logística de Eventos de la Licenciatura en Turismo Cultural efectuaron una muestra para contribuir la difusión de estos destinos y poner a prueba sus capacidades adquiridas en las aulas Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV Claroscuros exhiben los ocho pueblos mágicos de Michoacán con avances en su desarrollo turístico y económico a la par que retos en mejoramiento de imagen urbana e infraestructura Lo importante es que hemos rebasado la capacidad de hotelera y restaurantera esa es la parte fundamental el incremento en las ventas de los productos artesanales y algo bien fundamental en obtener recursos adicionales para el mejoramiento de la imagen urbana del centro histórico del municipio Santa Clara del Cobre, Cuitseo, Angangueo, Pátzcuaro, Sintzunzan, Tacámbaro, Jiquilpan y Tlalpujagua son los ocho pueblos mágicos que tiene Michoacán donde se conjuga el misterio del arte y la tradición la modernidad y la voluntad de crear oportunidades para sus habitantes con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV El área protegida de la loma de Santa María en Morelia se benefició con la plantación de 3.000 especímenes en 3 hectáreas con lo que concluyó la temporada de reforestación en áreas rurales de la capital michoacana Este es un proceso también de restauración que las especies endémicas sigan creciendo aquí las cuidemos y que vayamos sustituyendo el eucalipto Lo anterior, debido a que la introducción de especies exóticas en Morelia contribuyó a los daños de experimenta en las áreas naturales protegidas en los entornos rural y urbano Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV Más de 300.000 especímenes se han plantado en Morelia a fin de mejorar las condiciones de las diferentes áreas naturales protegidas del municipio Hemos alcanzado la cifra garantizada para este año de más de 300.000 plantas que se sembrarán en el municipio de Morelia a través de los diferentes programas El director de Protección al Medio Ambiente Municipal, Carlos Rubén Sosaguirre dijo que es más de la mitad de la cantidad que se destinó en la cuenca de Cuitseo Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán